La consejera de Cultura ha avanzado esta mañana dos nuevas propuestas del Teatro Cursal para poner el broche a este mes de enero. Teatro de la mano de Leunuco los días 22 y 23 y Música con Ainhoa Arteta el miércoles 27 son las nuevas citas en la agenda cultural melillense y cuyas entradas se pondrán mañana a la venta por los canales habituales y a partir de las 6 de la tarde. El concierto de la soprano española más internacional recibe el título de La Voz y el Poeta y rinde tributo a Federico García Lorca. En este caso los precios de las entradas oscilan entre los 15 euros de anfiteatro y los 18 de patio de butacas y platea. Pues tenemos lo que calificamos de plato fuerte en este mes de enero que es el recital de nuestro soprano más internacional Ainhoa Arteta con su homenaje a Federico García Lorca, La Voz y el Poeta. Como saben la soprano Ainhoa Arteta se encuentra inmersa en su gira por el 25 aniversario de su brillante trayectoria. Es una artista que siempre ha intentado alternar sus compromisos internacionales con su reconocimiento a la música española y a la zarzuela. En este caso también en la admiración a los poetas españoles, en este caso de la generación del 27. Antes de este esperado concierto llegará el turno de la comedia. Antón Gómez dirige esta adaptación de Leunuco y para ello cuenta con un plantel de reconocidos actores y actrices que encabezan Pepo Nieto, Alejo Sauras y Soledad Mayor. Esta pieza llega a Melilla avalada por la crítica y por numerosos premios, muchos de ellos de los espectadores. Las entradas, como es habitual, saldrán a 12 y 15 euros. En primer lugar, los próximos 22 y 23 de enero el Teatro Cursal vamos a poder disfrutar de la divertida adaptación de una obra clásica, el Leunuco de Terencio, en una divertida adaptación, una versión llena de enredos, felizmente adaptada, como la califican sus propios autores que son Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. Y ha sido una obra que, además de la crítica que ha recogido, ha tenido muchísimos galardones.